¡Suscríbete al canal! ¿Por qué en este baño no hay puertas, Vitín? Homeland Security ¿Qué es eso? En caso de que un terrorista se meta al baño a hacer una bomba, yo lo veo Pues mira, olvídate, mírate que tengo que usar el baño No, tengo que asegurarme que no te pase nada Si te caes y te das un golpe, me demandas y pierdo todo ¡Mira, mira, Vitín! ¡Un fuego! ¡Se te quema la cocina! ¿Qué? ¡Oh, Dios! Pero... ¿Aquí no hay ningún fuego? ¡Me engañaste, culebro! Estoy muy molesto contigo Es más, no te voy a dar más clases de lucha libre Vitín, ya yo estoy alto de coger clases Y todavía es la hora que no me consigues una lucha Ok, pues esta noche tendrás tu primera lucha ¡Báñate! ¿Para qué? ¿Para qué si yo voy a sudar luchando? Aparte de que en este baño no hay ni puertas ni cortines baños Homeland Security Mira, te lo voy a resumir en dos palabras ¡Se acabó! Y acuérdate, si la cosa se pone mala... Sí, ya sé, me hago el muerto ¡Hazle la llave y guato! ¡La picada de ojo! Vitín, yo creía que la lucha libre era de embuste ¡Ay, Vilgen, parece que no! ¡Vitín! ¿Vitín? ¡Vitín! ¡Me estoy desangrando! ¡Maldita selacha que picó el palo donde sacaron la madera para ser la yola que me trajo para acá! ¡Vitín! 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 ¡Vitín!